Las mujeres que están entrenando ahí, boxeo, ¿no? La tarde está lleno de muchachas. Y así de jóvenes, y esta es la profesión del deporte. Nos dejamos, nos dejamos para que disfruten la función de boxeo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables las autoridades en este caso deportiva. El doctor Carlos Andrade Garín, así mismo el presidente municipal de Zapopan. Y le mandamos los micrófonos con nuestros compañeros en el palco de Asil Deportes. Bueno, ya estamos todos listos para ver esta pelea que deberá ser de pronóstico reservado. Va subiendo al cuadriato en este momento, Carlos el malévolo Jerez, originario de Argentina. Humilde, humilde el jovencito, este joven que es un peleador que llama la atención. Pero ahí viene, nada más y nada menos que Saúl, el canero Álvarez. El orgullo, el orgullo de Juan Acatrán Jalisco. Acaba de cumplir 18 años de edad. El jovencito tiene un récord impresionante. De 28 peleas, nunca ha perdido 24 knockouts. Este es el orgullo, el orgullo de Jalisco y de todo México. Un jovencito que a sus 18 años busca, clama una pelea con Julio César Chávez Jr. Para demostrar que los Super Welter solamente él es el dueño del récord de récords. Habrá que recordar, es una pelea a tierra o nada más. Pero este argentino puede ser el sinodal más importante para alguien que busca el título mundial como es, este es Saúl el Canelo Álvarez. Ok, aquí estamos entonces. Bien lo dice el periodista Mario Ortega Inardo con esta trayectoria del Canelo Saúl Álvarez que lo espera en Las Vegas con los brazos abiertos. Es un boxeador que tiene carisma, muchacho que tiene 18 años de vida, apenas recién cumplidos la mayoría de edad. Muchacho que esa parte tope, el irrojo, pecoso, de tezblanca, corpulento, técnico, noqueador. Boxeador que tiene todos los requisitos y cualidades para llegar muy alto. Y con esta mayoría de edad podría ser esta la última pelea en suelo mexicano de un boxeador importante. Ahí está el anuncio de Saúl Canelo Álvarez, boxeador entonces, con este indicto 28-0 inmaculado. En este momento están presentando al de Córdoba, Argentina, a este Adán Jerez, el malévolo, muchacho de 29 años. El malévolo Jerez, 29 peleas, 29 triunfos, 9 derrotas. En contraste, este monstruo que estamos viendo, que es el Canelo, está limpio, cero derrotas. El jovencito tiene un golpe de derecha, mortal de necesidad, don José Rodolfo Castro. Doble llave izquierda y la derecha, liga 2S, su combinación dominical. Este boxeador que nació en Guadalajara, pero creció en Guanacatlán, Jalisco. Muchacho, entonces, que lo están esperando, reiteramos, Las Vegas, Nevada, con los brazos abiertos. Porque es un buque que puede ser, en un futuro, el hombre, el hombre que cargue con la fama del boxeador mundial, señor Mario López. Marco Plinio, escucha nada más. Si vemos en aplausómetro, estamos llegando al 90% de apoyo para este jovencito, que te digo, hace 8 días cumplió 18 años de edad. Un monstruo. Ahora sí que se agarren allá en la Unión Americana, porque este chamaco ya puede ir a combatir por aquellos lares. Ya no hay problemas ahí con las licencias. Y desde luego tendrá el día de hoy a un sinodal interesante, con bastante experiencia, como ya observábamos. Un rival que le lleva, pues, 11 años de ventaja, Carlos Adán Jerez. En el mundo de la provincia de Córdoba, Tucumán, allá en Argentina, el mismísimo malévolo apersonándose aquí en el Benito Juárez. Que enfrente tendrá a alguien que buscará exorcizarlo, Saúl El Canelo Álvarez, su registro invicto, sus 18 años, su 1.75 de la estatura. Y desde luego recibiendo aquí en el centro del cuadernáculo las últimas indicaciones. Desde el tercero sobre las superficies, Juanito Rodríguez, que les está leyendo la cartilla. Sobre todo, al sencillito y carismático, como decías. Juan Rodríguez Orozco, el orgullo de San Juan de Dios, es el tercero en el cuadrilátero. Un referee con una experiencia tremenda. Este sí, de veras que va a ser un paquete para él, porque cerca de su rostro van a volar dinamita pura. Los cañonazos de derecha e izquierda del Canelo. Y la réplica que va a tener Carlos el Malévolo Jerez. El aplausómetro a favor del Canelo. Vamos a arrancar el primer round con José Rodolfo Castro. Pelea de corte internacional. Combate que lo quisiera cualquier entidad del planeta, cualquier plaza de este globo terráqueo. Ahí está el Canelo con ese calzoncillo color obispo. Boxeador entonces carismático. Enfrenta el Malévolo de Argentina, de Córdoba, Argentina. Boxeador, insistimos, que tiene 29 abriles encima. Muchacho que tiene lona recorrida, ya fue campeón del mundo hispano, ya fue campeón de Latinoamérica. Ha disputado tres veces títulos del mundo. Y enfrente a este muchachito de 18 años apenas, recién cumplidos, el Canelo Saúl Álvarez. Inmaculado, 28-0, 24 knockouts. Sigue de cerca los puños de este boxeador de Jalisco. Esa izquierda en cualquier momento la va a repetir en ya para lanzar a la derecha a la región hepática. Y entonces la combinación irá arriba a la cabeza del Malévolo. Si es que el Malévolo lo deja esta noche Ingeniero Mario Vázquez. El Canelo Álvarez con sus 18 abriles vaya a diferencia de 11 años de uno contra otro. El Palmarés inmaculado como tú bien lo apuntabas, José Rodolfo. El Canelo Álvarez más pausado cuando está sacando combinación. Marano, derecha, izquierda, impactando la zona blanda de este cordobés, el Malévolo Carlos Jerez. Pero el ex campeón argentino también viene por lo suyo, sacando combinación arriba. Alcanzando a castigar a este chamaco, el Canelo Álvarez. El segundo Álvarez de esta noche que desfila por el cuadrilátero aquí en el Auditorio Benito Juárez. Estudiando por dónde ingresar a la zona corta el Canelo Álvarez cuando saca de mano derecha una combinación. Golpeando la mandíbula el Canelo Álvarez después de que había castigado la zona blanda el argentino. Sacando ese yapsito. Cuando saca volado de mano izquierda que está golpeando el rostro del argentino. Más pausado, más inteligente. Vemos un ritmo esperando, acechando a su presa este Canelo Álvarez. No estamos viendo aquel boxeo desenfrenado. Estamos viendo un boxeo de dos campeones, de dos boxeadores con mucha ronda recorrida, José Rodolfo. Definitivamente está en Alto Maidaca en el centro del cuadrilátero. Qué combinaciones tan bonitas. Hace unos segundos ya ambos boxeadores. Esa izquierda como ya había esa derecha de volado. Ya la región hepática igual a la cabeza. Lo hundieron ambos boxeadores. El Canelo inmediatamente lanzó misiles. Esa metralla potente de este boxeador. Robusto que tiene esa dotación que le otorgó la madre naturaleza. Huesos anchos, corpulente. Un acorazado que va para adelante. Lo tiene en las cuerdas, pero enfrente este muchacho, este muchacho de Sudamérica que ha demostrado también esta noche aquí, aquí precisamente en el Auditorio Benito Juárez de Zapopar. Calidad y técnica. Es un boxeador que también ha demostrado esas cualidades con combinaciones. Están en el centro del ring entonces, calando manos, sintiendo cuál es el arsenal que trae uno y otro. Pero todo el público corrió y corrió al Canelo, Nacho Luna. Aspect en Plaza Eximoda y Caja Popular Mexicana presentes en Super Deportiva 1370. Llevándoles a todos ustedes, Karen Zapopan. Buena la campana, concluye el primer asalto. Ambos boxeadores a sus respectivas esquinas. Ya salen las asistencias para la faliertería y pintura. Vemos que este primer asalto, José Rodolfo, pues al Canelo Álvarez estuvo sacando buenas combinaciones. Dos volados que alcanzaron a impactar la mandíbula del argentino. Y ya sintió el poderío del tapatío este muchacho, excampeón de pesos superhuelte. Y tendrá que quedarse con cuidado porque en una de esas el Canelo lo manda a la lona. Qué contundente el Canelo. Estamos observando el monitor, señor Mario Ortega. Qué contundente el Canelo en este momento. Observamos el monitor. Así es, efectivamente. Ya estamos viendo la reparación que le están aplicando a este Carlitos, el malévolo Jerez argentino. Ahí se alcanza a ver rojo los dos párpados. Rojo la frente del malévolo Jerez. Aquí ya está el tomador de tiempo. Y estamos ahí a punto de ver cuando Juanito Rodríguez Orozco, el tercer cuadrátano, los llame a acción. Aquí está listo Marco Plinio. Nos vamos a este segundo round impresionante con esta corpulencia del Canelo Álvarez. Aquí está saliendo Saúl el Canelo Álvarez, el orgullo de Juana Catlana, el menor de los siete hermanos boxeadores. Repartiéndole ahí candela a este malévolo Carlitos Adán Jerez, el oriundo de Argentina. Específicamente de Corroba, Tucumán, donde tiene la oportunidad con sus 29 años de edad de estarse presentando en esta pelea que ya platicaba José Rodolfo Castro de talla internacional. Ahí el volado de izquierda, la contestación con la derecha que no logra impactar en la humanidad del malévolo. Pero avanzando hacia el frente en todo momento, un estilo que ya nos tiene acostumbrado el Canelo de cortarle a sus rivales las escapatorias. El volado poderoso de derecha volando ahí y enrojeciendo el pómulo izquierdo del rostro de este Carlos Adán Jerez. Un hombre de mayor estatura, 1'78", le lleva 3 centímetros de alcance. A Saúl Álvarez pudiera convenirle llevar la pelea al terreno de la distancia mayor. Y fíjate Marco, ya le habían platicado a Jerez lo duro de los golpes del Canelo. Hoy los está comprobando. Hoy sabe que los golpes cortitos que él lance, Carlos el malévolo Jerez, es lo único que lo tiene en forma para poderse llevar la victoria. Porque si busca la distancia, le va a ir mal. Él tendrá que ir a las cuerdas, hacer el golpe cortito, no permitirle al Canelo que lance estos derechazos que son bombas. Y de nuevo a cuenta derechazo, lo vuelve a cruzar en el rostro de forma, pero perfecta con mano derecha. Vean ustedes, la ficha con la izquierda, el remate con la derecha y ahora el jab de mano izquierda. Le abre la guardia a este joven malévolo Jerez. Y el aplausómetro se vuelve contundente para darle todo el apoyo a Carlos, a Saúl, perdón, el Canelo Álvarez. Vuelve la calma, Marco Plinio, y la calma la ha de sentir más el jovencito Jerez. Sí, por momentos hace sentir su presencia la gente que se dio, sí, en buen número, tal vez un 85% de aforo completo aquí en el auditorio Benito Juárez. Y este Canelo Álvarez que busca, busca hacer bien las cosas, seguir con ese palmarés invicto. 24 knockouts tiene hasta el momento Saúl Canelo Álvarez. Aquí un golpe donde estaba, pues, no sancionado ahí por Juanito Rodríguez. Afortunadamente no pasó a más, pero le daba peligrosamente la espalda a este malévolo a Saúl El Canelo Álvarez. Sí, le daba la espalda y no pensó él que fuera a sacar y jalar el gatillo Saúl El Canelo Álvarez. Centro del cual le da a todos los peleadores. Ahí lo está afintando el Canelo, mano izquierda, solamente de ya para tener la distancia, para llegar el remate con mano derecha. Que lo alcanza a conectar y cuando buscaba las zonas blandas es cuando el malévolo baja los guantes. Lo conecta de mano izquierda este señor Canelo Álvarez. Señora a sus 18 años de edad. Imagínate Nacho Luna, señora a los 18 años de edad. Super Deportiva 13-70 y Jalisco es uno. La guerra en Zapopan transmitiendo en exclusiva, en vivo y en directo a todo el mundo a través de www.puroradio.com Y desde luego el equipo de Asir Deportes trabajando aquí para todos ustedes en esta gran velada boxística. Noche de sábado, noche de box y los platos fuertes de esta velada se están escenificando ya sobre el cuadrilátero José Rodolfo Castro. Este Canelo Álvarez, Saúl, que corpulencia insistimos hacia adelante, ablandando el adversario. Que ha demostrado que tiene una trayectoria extensa. Ya se observó que tiene una carrera ante boxeadores importantes. Y esto lo ha demostrado aquí en este tinglado instalado de la empresa Garners Post Promotions. Y esto, pues el Canelo Álvarez debe de descifrarlo en base a sus cañones, en base a su capacidad moqueadora. Está recibiendo las indicaciones por ahí el Canelo Álvarez que lo esté llaveando, llaveando. Y en el momento justo salga el volado de su mano derecha para buscar la estrategia ganadora. Suena la campana Juanito Rodríguez Orozco llamando al centro del cuadrilátero ambos gladiadores. Este chamaco Álvarez tiene una armadura en el tórax, haciendo pues difícil que puedan derribarlo. Derribarlo, sabemos que este chamaco Carlos Malévolo Jerez, el cordobés, con sus 29 victorias, 14 por knockout. Pues no es una pieza fácil, no es un hueso fácil de roer. Sacando un volado de mano izquierda, el Canelo Álvarez, hacia atrás bailoteando en sus puntas. Este Canelo Álvarez que usted lo ve ataviado, como ya lo comentaba José Rodolfo Castro, en un pantaloncillo color obispo, se queja el cordobés de un golpe prohibido en la nuca, mientras ya va Juanito a poner orden. Por lo tanto el cordobés también trae la bandera de su país en el cinturón. Jerez, su apellido también por ahí marcado, cuando vemos que el Canelo Álvarez va por él, llaveándolo, llaveándolo con esa mano izquierda, buscándolo poner a la distancia justa para sacar después el volado, cuando en este momento lo dispara, alcanza a agacharse el cordobés, y sin embargo va por él el Canelo Álvarez, buscándolo ya contra las cuerdas, alcanza a salir por piernas el chamaco argentino, sacando mano izquierda, llaveándolo, llaveándolo, buscándolo poner a la distancia el cordobés, ya está sintiendo el poderío del chamaco tapatío José Rodolfo Castro, cuando vemos que está buscando la oportunidad de sacar el volado, como en este momento lo saca la zona blanda. Pero un boxeador valiente, este sudamericano que no ha regateado castigo, que va para adelante y de manera, pues, como ve sus formas boxísticas, lanzando izquierdas y derechas a la cabeza del Canelo, tratando de emparejar los cartones en este capítulo, que es muy lejano ante la contundencia del Canelo, un boxeador que camina tranquilo, que va para adelante, sumando puntos, se sabe conocedor de ese divino tesoro del poncho, y con esa izquierda y esa derecha lo lleva a la zona de las cuerdas, pero sin embargo el sudamericano está tratando en base a valentía, y con esa experiencia mucha mayor lona recorrida, tratar de contrarrestar el ataque de este Canelo, que se está convirtiendo en un ídolo de los calicienses, ingeniero Mario Vázquez. Ya vemos la zona hepática, totalmente enrojecida por parte del sudamericano, vemos que el Canelo Álvarez sacando esa mano derecha, que tiene amartillada el momento justo, el volado, para buscar el rostro de su adversario, explotando el cuero blanco que esta noche calzan ambos pugilistas, cuando saca de nueva cuenta, volado con la mano izquierda, que revienta en el rostro del sudamericano. Vaya momentos finales de este segundo episodio, cuando, tercer episodio, perdone usted, cuando ya estamos viendo los últimos, los albores de este capítulo, se prenden los focos ámbar listos para visitar a Nacho Luna. Más servicios, más seguridad, Zapopan, ciudad ejemplar, Zapopan es más, súper deportiva, 13-70. Nacho Luna, fíjate que me llama mucho la atención, Marco Pino, estos golpes, vea nada más, el golpe, Oper, que saca el Canelo, después ya vea, ha sacado todo el repertorio que ha aprendido de su entrenador, el Chepo Reynoso, vea nada más la forma de manejar mano izquierda, hacerse un lado, volverlo a golpear, el argentino dice que le alcanza a golpear, pero es que se agacha demasiado este joven Carlos Jerez. Aquí lo estamos viendo, cómo le pone el aparato para enfriarle el gol, para recorrerle toda la sangre que tiene ahí, este... Pues la plancha, la plancha fría, la plancha de metal, pues casi, casi como congelado ahí, que tiene la oportunidad pues de disminuir la inflamación, disminuir el moretón, y también le administran algo de hielo ahí en la nuca a Saúl El Canelo Álvarez, aunque se muestra entero el muchacho, el rostro completamente limpio, una maquilladita nada más, y vámonos a lo que es el arranque del cuarto episodio, Mario Ortega. Así definitivamente, vamos al cuarto episodio, el tercero cuadrilátero, Juan Rodríguez Orozco, el orgullo de San Juan de Dios, aquí el Canelo, fintando con mano izquierda, y queriendo golpear, bien amartillada la mano derecha, ese es su cañón, la finta, lo trata de acorralar, de veras el bendic, este joven, ahora sí, se saca, se dejó ir el Canelo encima de él, pero saca la cintura, mueve el cuello, mueve las piernas, mueve todo el cuerpo, Carlitos Jerez, para no ser conectado, eso es lo que tiene, si tiene movilidad, no lo va a prender el Canelo, pero en el momento en que se detenga a cambiar golpes, requiéscate en paz. Qué barbaridad, una lección de tango, la que estaba dando allá arriba del cuadrilátero, porque vaya contorsionismo, para eludir los golpes, los obuses, los disparos, de Saúl El Canelo Álvarez, y mostrando que todavía tiene buen juego de cintura, este Carlos Adán Jerez. Un peleador sudamericano argentino, que lo decimos, viene humilde, a tratar de imponerse al jovencito de 18 años, hace ocho días cumplió 18 años, este joven que inició allá en Tonalá, y aquí en Zapopan, está haciendo, el nombre gigantesco, los golpes fuertes, la contundencia, la forma de estudiar un rival, permitir que lo llave, Carlos Jerez, para después irse, con el uno, dos, uno, dos, uno arriba, otro dos, el dos abajo, para tratar de quitar condición física, la zona hepática, del argentino, no ha sido muy dañada, por este Saúl Canelo Álvarez. Ahorita está saliendo por piernas, hacia su costado derecho, lo hace también hacia el izquierdo, en reversa, bueno pues, buscando tener la oportunidad de correr, de todos lados, porque el Canelo Álvarez, si algo tiene bien puesto, es portarle el paso al rival, lo está copando en todo momento, yendo hacia el frente, y no sé cuánto le duran las piernas, a este boxeador argentino, considerando pues, que los golpes, a las partes abdominales, pues tienen a reducirle, la resistencia al rival. Dos golpes de volado, de mano derecha del Canelo, hicieron, pero perfecto, el impacto en el rostro, de Carlos Jerez, se vuelve a ir, escucha usted, también en la transmisión, cómo suena el golpe, cuando sale del cuerpo, del Canelo, y hace perfecto impacto, aquí, uno, dos, ahora sí, mano derecha, mano izquierda, buscando la zona hepática, de Jerez, que se lanza, como hombre, tratando de enfrentar, al Canelo, que solamente sube la guardia, y ahí se estrellaron, los golpes de Jerez. Sí, sobre todo el aspecto técnico, que han estado trabajando, horas extras, ahí con Saúl, el Canelo Álvarez, porque ya no descuida la guardia, si bien está disparando, los obuses, la mirada atenta, en todo momento, a lo que haga el rival, y desde luego, no bajando, la mano que queda, por ahí amartillada. 100% de concentración, psicológicamente, superior, el Canelo, aquí trata de salir, aquí Jerez, sale con, pasos laterales, y señor Luis Ignacio, Lula, Lula Chávez, con usted, vamos. Nueve campeonatos nacionales, Jalisco, es uno, Super Deportiva 1370, llevándoles a todos ustedes, esta velada boxística, adelante, palco de Asir Deportes. Qué cuestión, es cuestión de tiempo, solamente cuestión de tiempo, si no sé de otra cosa, el Canelo va a terminar, con su adversario, pero definitivamente, qué hombre tan valiente, el argentino, este muchacho de Córdoba, aguantando la candela, de la buena, todos los envíos, ya la región hepática, la cabeza, usted está observando, ingeniero Mario Vázquez. Vemos la repetición, como a mano derecha, a mano izquierda, alcanza a castigar la zona baja, y remata, con esa mano derecha, la cabeza, la mandíbula, buscando con esos volados, y ya vemos, en el monitor, cómo están recibiendo, las últimas indicaciones, en las esquinas, la hojaletería y pintura, por ahí el maquillaje, que está recibiendo, el argentino, para, en ese momento, estén llamando, al quinto episodio, de la noche, de esta pelea pactada, 10, en la categoría, super fuerte, suena la campana, Juanito Rodríguez, llamando a las hostilidades, y vemos al Canelo Álvarez, que no da, guerra ni cuartel, y por supuesto, el argentino, también, no ha bajado la guardia, ni la bandera, sigue el abordaje, naveando al argentino, con esa guardia, que tiene, bailoteando, en todo momento, no siendo presa fácil, no dejándole un punto, fijo, al Canelo Álvarez, eso lo ha mantenido, en pie hasta este momento, pero el cuero, ha estado reventando, en todo momento, en el argentino, vaya momentos, que vivió, en el round anterior, el argentino, después de recibir, el castigo, del Canelo Álvarez, vemos entero, José Rodolfo, vemos entero, al Canelo, cuando, saca de un volado, de la mano, derecha, este sudamericano, que alcanza, a castigar, el rostro del Canelo Álvarez, a veces, en vez, el argentino, se comporta irreverente, le quiere faltar, al respeto al Canelo, que inmediatamente, compone las cosas, y pone orden, y lo lleva a las cuerdas, y nuevamente, los misiles, a la región de Pati, ahí Dios, esa izquierda, perfecta, al mentón, del argentino, que insistimos, es que el cuero, de Córdoba, ahí está la izquierda, una y otra, y el público, responde, este Canelo Álvarez, en cuanto lo decide, es el mandón, del compromiso, está seguro, de llegar a la victoria, insistimos, este muchacho, de Córdoba, que valentía, para aguantar, toda esa candela, esos chicos, de abajo, y arriba, y lo cerca, el Canelo, con esa izquierda, y esa derecha, perfecta, ese dominical, repetición, de izquierda, ya, a la cabeza, y nuevamente, la derecha, la región hepática, del argentino, tratando de poner, de repente, lona de por medio, pero vuelve a pegarse, la humanidad, del Canelo, buscando meter, alguno de sus envíos, que como ya lo hemos citado, son misiles, en apenas balas, ingeniero Mario Vázquez, sacando dinamita pura, de los guantes, el Canelo Álvarez, y hay que reconocer, que el sudamericano, tiene una resistencia, a absorber cuero, porque lo ha castigado, en estos, cuatro rounds y medio, que han transcurrido, de la tele, y el otro, que acaba de sacar, de nuevo, cuenta el Canelo Álvarez, la gente lo aplaude, cuando vemos, que se queja, de un golpe, en la zona blanda, en el riñón, en la zona baja, pero totalmente, vale del golpe, efectivamente, aquí si el tercero, no interviene, el Canelo, está en su derecho, de seguir mandando, mandobles, a donde él, está en la humanidad, del argentino, que nuevamente, vuelve a la refriega, tratando de equilibrar, las acciones, pero el Canelo, sigue adelante, en su objetivo, de terminar, una buena vez, por todas, y consumar, la obra, ingeniero Vázquez, quiere finiquitar, la obra maestra, de esta noche, el Canelo Álvarez, lo vemos entero, vemos, una mirada, impávida, vemos que tiene, buscando el momento, justo, para penetrar, la guardia, de este sudamericano, Jerez, que en todo momento, ha asimilado, el castigo, que le ha disparado, el Canelo Álvarez, Nacho Luna, vaya a pelear el Canelo, Caja Popular Mexicana, Miguel Blanco, esquina con federalismo, te espera, hoy y todos los días, clase eximoda, aspecto, cambia tu imagen, y Super Deportiva 1370, presentes, en la velada boxística, en Zapopan, Jalisco, fíjate, aquí vea la repetición, vea usted la repetición, la forma, en que se deje el Canelo Álvarez, una verdadera metralleta, uno, dos, tres, cuatro, golpes conecta, y aquí, cuando se estaba quejando, Jerez, de un golpe, allá donde hace daño, en los riñones, que lo manda uno al laboratorio, a las muestras, de orinar sangre, durante ocho días, el Canelo dice, no, no, no la creo, y me doy sobre ti, y lo conectas, de mano derecha, aquí estamos en la esquina, de este joven Carlos Jerez, licenciado Mario Copino, te quiero comentar una cosa, así en mi barrio, me dice, tú tienes dichos años, si vas a tener, con uno de 29, me echas a correr, a ver si aguanto un chico, de izquierda, de aquí, pero el Canelo le dijeron, él se abre, pues vivo, él se abre, vivo, él se abre, vivo, Mario Ortega, hombre de poca, hay que entrarle al baile, no más lleve zapatos, y es lo que sucede aquí, con Saúl el Canelo Álvarez, que le aplicó la de platica, poblano, mientras yo te gano, a este argentino, que no hay que bajar la guardia, en ningún momento, ahí estoy pecando de novato, y es un hombre, que ya tiene bastantes primaveras encima, muchísima lona recorrida, no se puede dar el lujo, con este chamaco, de bajar la guardia, y reclamar, a Juanito Dos, con el tercero sobre la superficie, así que acuérdese usted, de esos momentos, donde incluso, pues igual, y no le jaló al 100%, ese puño derecho, que viene ahí, sobre el rostro del argentino, y que tiene Saúl el Canelo Álvarez, arriba de poner, estroficear en nuestra papeleta. Sí, definitivamente, hay que recordar, que esta pereza, 10 round exclusivamente, y vamos ya en el sexto, y se ha visto muy bien, Saúl el Canelo, una vez que aquí, bajan los guantes, y reta a Jerez, y lo reta, le dice golpeame, esto no puede ser, por favor, Saúl, dedícate mejor a pelear, y a noquearlo, lo más rápido posible, y no, no presumir, que tiene una turbulencia, envergada, ahí está el Canelo, dice, no aprovechamos la oportunidad, ahora voy yo, con toda la batería, va a sacar la mano derecha, mano izquierda, el 1-2, golpea perfectamente a Jerez, que ahora sí, por primera ocasión, se va adelante, y aquí, quiere engañarlo, con la mano derecha, lo golpea con la mano derecha, no le hace absolutamente daño, a este, que es el Canelo Álvarez, aquí observábamos, como Saúl, pues intentando ahí, que la afición, reviviera, ahí en el graderío, y lo consigue, ahí Mercera, sacrificar un tanto, cuanto el intercambio de golpes, y demostrando, que no trae, a dar los puños, que le haga, mella, este Carlos, que es el largo, el turno, que va a ser, vamos, como se ve, ahora sigue, Juanito Rodríguez, solamente le dice, al Canelo, que no repite, esos golpes, porque en el riñón, además de que duele, hace un daño fenomenal, el Canelo, no se inquieta, no sale su concentración, con el apoyo del público, será buscarlo, ahí está, la reflexión, mano derecha, mano izquierda, en el rostro, de este, que es el señor Jerez, que de nueva cuenta, mueve la mano derecha, licenciado Marco Plinio, para asustarlo, pero a quien va a asustar, en este momento, no Saúl, el Canelo Álvarez, no va a caer, en el garrito, se necesita algo más, algo más, que artimañas viejas, para engañar, al orgullo, de Juan Ataclan, Jalisco, que mírelo, como sigue aguantando la metralla, y repartiendo el 1-2, consiguiendo por momentos, a su rival, sabedor de que bueno, pues tiene, la onza, que le permite llevar, hasta el momento, esta pelea a su favor, al más joven de los Álvarez, efectivamente, el más joven de los 7 Álvarez, el más grande, es Rigoberto el Español Álvarez, y este jovencito, que decimos, la semana pasada, apenas cumplió el 18, vea usted, que derechazo al rostro, que alcanzó a mover, de esa vertical, que mantenía, este sudamericano, aquí estamos, ya faltando 10 segundos, y nos vamos con los Ignacio Luna Chávez, en Super Deportiva, 13-70, y en Zapopan, Zapopan, es más, que pelea tan importante, que pelea tan importante, la que estamos observando, aquí en el auditorio, Benito Juárez, Galax Box Promotions, este Canelo Álvarez, con toda la contundencia, toda la pegada, en frente, entonces, el argentino, veamos el monitor, Ingeniero Mario Vázquez, el Canelo Álvarez, sacando combinación, abajo, volado, a la zona blanda, y remata, con la mano derecha, a la cabeza, en dos volados, perfectos, que entraron a la humanidad, de este, chamaco cordobés, y el Canelo Álvarez, mientras Juanito, no diga, lo contrario, él tiene que seguir, el abordaje, y tiene que seguir, castigando al adversario, definitivamente, en este capítulo, que está por iniciar, el séptimo, es una pelea, entonces, montada por la empresa, Galax, abre tu golpeo por afuera, y me mátalo por dentro, wey, ya vea, ya vea, ya vea, ya vea, ya vea, y ábrelo, wey, y hay que meterle por ahí, para tener esta función, aquí, y el argentino, el argentino, con ese físico, estropeado, va a continuar, en la refriega, boxeador valiente, este cordobés, que ha demostrado, esa gallería, de los sudamericanos, enfrente, enfrente, un boxeador, que tiene la escuela, esa escuela, de altísimo nivel, la escuela, del boxeo mexicano, potencia mundial, en el boxeo profesional, y el canelo, con esa seguidilla, de Japs, tratando de abrir, al argentino, para lanzar, a la derecha, a la región hepática, está pintándolo, el argentino, continúa con su boxeo, de retroceso, un boxeo, que le ha redituado, ciertos dividendos, pero en este momento, podemos apostar, sin el menor empacho, que las tarjetas, deben ir favorables, al boxeador, de Japs, sencillo, color obispo, este canelo, Álvarez, un boxeador, entonces, inmaculado, 28 peleas, cero derrotas, 24 knockouts, ante este cordobés, este argentino, muchacho entonces, que nos ha maravillado, por su valentía, está nuevamente, en el centro del cuadrilátero, aceptando, esas izquierdas, perfectas, del canelo Álvarez, esas izquierdas, y esas pintas, y ahorita, ya está, poniendo lona, de por medio, pero regresa, con esos chicotazos, de izquierda y derecha, a la cabeza, del canelo, que con su humanidad, y esa condición física, de primerísimo mundo, va por él, con esos volados, de derecha, tratando de terminar, con la obra, pero el argentino, se engaña, inmediatamente, responde, con un ataque, verdaderamente, electricizante, ingeniero Mario Vázquez, vaya combinación, que se fue el argentino, haciendo sentir, también su poderío, en el centro del cuadrilátero, ambos, están buscando, alzarse con la victoria, este séptimo episodio, de los diez patados, ya bajó un poco la intensidad, el canelo Álvarez, arrincona, contra las cuerdas, al sudamericano, vaya momento, sacando, ese otro, el empate del otro, lo toca la mandíbula, vaya combinación, que sacó también, el canelo Álvarez, se daba cuenta, sacando el volado, lo tiene en malas condiciones, alcanza a recuperarse, el argentino, se daba cuenta, sacaba, ese volado, de su puño, derecho, buscando el momento justo, pero el canelo Álvarez, también quiere, llevar agua, a su molino, definitivamente, este canelo, es el favorito, del público, bajando la intensidad, en este episodio, momentos importantes, porque estamos llegando, a la recta final, de la pelea, se está haciendo viejo, el encuentro, y vamos a ver, el canelo Álvarez, en que concluye, la pelea, momentos importantes, el sudamericano, saliendo por piernas, lo lleva, contra las cuerdas, de espaldas, sale por piernas, hay que reconocer, que el sudamericano, tiene una condición física, invidiable, en ningún momento, ha dejado, de ir al abordaje, y ha, también, salido por piernas, en momentos, que no ha necesitado, momentos, que ya estamos, a punto de finalizar, este episodio, voy contigo Nacho, nueve veces campeón, avala a Jalisco, como el número uno, Jalisco, es uno, y nos vamos a ir, al octavo round, me da gusto, de veras, en serio, me da muchísimo gusto, ver, que este canelo Álvarez, va a llegar al octavo round, cuando vemos la repetición, del séptimo, va a llegar al octavo round, y se mantiene, intacto, en la condición física, en la de la de los chicos, esto quiere decir, que a pesar de que, lleva 24 lockouts, el joven, muchos de ellos, entre el primero, y el segundo round, viene la condición física, para enfrentar a un rival, para desesperarse, el equipo, y cuando esté dentro, con un caño, por ejemplo, y manténlo ahí, para adelante, manténlo ocupado ahí, dándole ahí, ¿oyó? su técnica, los consejos, de ser es tanto, hay que cerrarlo, hay que cerrarlo con todo, y todo bien, y todo bien, hay que cerrarlo con todo, está Juanito Rodríguez, Forozco, el orgullo de San Juan, de Dios, tercero, el cuadriátero, mandando gente fuera, seco en fuera, y vámonos a este, que es el octavo round, efectivamente, suena la campana, nos vamos al octavo, asalto, esta pelea está pactada, a 10 episodios, y la gente, bueno, la gente quiere ver, que Saúl gane, de manera convincente, un knockout, sería, realmente, inmejorable, para toda esta afición, que en buen número, está aquí, llenando el graderío, del auditorio Benito Juárez, y es que en 29 salidas, como profesional, el Canelo, lleva 28 victorias, 24 knockouts, un solo empate, y por ello, quieren, pues que su, favorito, tenga la oportunidad, de ser un poco la mano, en alto, de manera convincente, aquí, sacando algunas cuestiones, ya, pues, en las últimas patadas, de ahogado, diríamos, por ahí, porque hasta este momento, como que despierta, un tanto, el orgullo, de Carlos Jerez, de los vecinos, aunque por momentos, lo veo yo, como que ya va a aventar la toalla, y de repente, resurge, como el ave fénix, de las cenizas, ahorita, en un momento, se vio como un niño caprichudo, que lanza, jump curvo, al Canelo, lo conecta, tres veces, dice, ¿qué? ¿no te gustó? y le vuelve a retar, pues no, no, no le gustó, porque no le hizo daño, y ahí está el Canelo, siempre adelante, siempre buscando la mano derecha, mano izquierda, aquí el volado, de este jovencito Jerez, sale hacia un lado, no alcanza a conectar al Canelo, centro de cuadrilla, todos los peleadores, el Canelo, el colorado, el colorado, por eso es el Canelo, y aquí le busca la zona hepática, este joven Jerez, este muchacho, creo que va a salir, cortado, no de los párpados, sino del hombro derecho, Jerez, ha recibido tantos golpes, ahí, que ya tiene ahí, marcado, una cortada, arriba del hombro derecho, este joven, no va a ser, knockout, porque le cortaron el párpado, pero vean nomás, que golpazo del Canelo, de mano derecha, en el rostro, del argentino, y el Canelo sigue, y el a su estilo, cortándole la salida a su rival, arricornándolo contra las puertas, llevándolo por el mismo, y saliendo, ya caminando, ya no levanta los guantes, porque ya está, usando el esfuerzo físico, realizado hasta el momento, Carlos Jerez, quien tiene, que seguir aguantando, la extraña, porque, no le queda de otra, si quiere llegar a lo largo de la pelea, aunque, no la va a ganar, necesita, por ahí conseguir, un golpe, Salvador, que le permite inclinar, esta pelea de su lado. Sí, una cosa importante, de veras, para este argentino, Jerez, no se ha dejado caer, o sea, no viene por la bolsa, viene a demostrar, que es boxeador completo, porque otro boxeador, al recibir un derechazo, del Canelo, se hubiese dejado caer, y ya terminaba, y con el aplauso, el público, no, el señor, está aguantando, todos los lances, del Canelo, se mantiene ahí, como decía Marco Pino, ya con los guantes, con los brazos abajo, porque después, de recibir esos bombazos, se alcanzan, a adormecer, hombros, codo, manos, muñecas, brazo, todo, y aquí está el Canelo, mano derecha, y ahora sí, se danza con todo, y el Canelo, tiene la decisión, de terminarlo, en este, lo va a ir siguiendo, estamos a punto, de terminarlo, y sin nada, solo una Chávez, Caja Popular Mexicana, Andrés Terán, en el barrio, de Santa Teresita, en la calle, de Juan Álvarez, esquina, con Andrés Terán, Canelo Álvarez, entonces, ha lanzado, toda su artillería, toda esa boxeo corrosivo, a la humanidad, de la cordobés, de este sudamericano, que ha aguantado, todo de todo, prácticamente, todo de todo, lo hicimos prácticamente, porque vamos al noveno capítulo, quedaría, nada más, el décimo round, ahí estamos viendo, el monitor, Ingeniero Mario Vázquez, vemos el momento justo, en que el cordobés, está sacando las combinaciones, que castigó, en varias ocasiones, al Canelo Álvarez, le metió, en la zona blanda, y la combinación arriba, rematando con la mano derecha, para con esto, tratar de ablandar, al Colorado Álvarez, en el marco, la condición física, de Saúl, es obligar, lo vemos prácticamente entero, José Rodríguez, entero, en este noveno capítulo, que está a punto de iniciar, vamos a esmanchar el gol, ahí está el tercero, sobre la superficie, Juanito Rodríguez, llamando a combate, el boxeador, Canelo Álvarez, boxeador entonces, que ha mandado, toda la artillería, la humanidad del cordobés, todo su boxeo corrosivo, y ahí está el cordobés, un muchacho entonces, valiente, un boxeador, que ha aguantado, todo de todo, todo el repertorio, del boxeador de Juanacatlán, esas izquierdas, esas derechas, perfectas a la región hepática, hundidas, como maestro del Canelo Álvarez, todo lo ha soportado el cordobés, y que aún así, picándole la cresta, ha regresado al compromiso, con esas combinaciones, relampagueantes, tratando de hacerle daño, a esa máquina, que tiene enfrente, a ese boxeador, un auténtico acorazado, ese pecoso, peli rojo, carismático, que el público, en su gran mayoría, en buena mayoría, lo está apoyando, pues como debe de ser, es una situación lógica, ya están esas derechas, esos golpes curvos, de derecha, inviviendo, con la izquierda, el argentino, repitiendo, la combinación, de la derecha, todo va a parar, a esos guantes, marca Cleco Reyes, de este güero, de este boxeador, caliciense, y el público, que está empujándolos, para que vayan, a la refugia del castigo, y el argentino, vuelve, Mario Vázquez, ingeniero Mario Vázquez, y el canelo, trata, nuevamente, de buscar el nocaut, con esas combinaciones, centellantes, nuevamente, la izquierda, se volaba, a la región hepática, contundente, tratando entonces, el canelo, de ir por el nocaut, y nuevamente, a la región hepática, y a los reuniones, a los pise, de nuevo, llamando la atención, el tercero, sobre la superpolición, de nueva cuenta, llamando la atención, con ese golpe, que propina, el canelo, en la zona renal, sin embargo, el canelo Álvarez, cambió de estrategia, ahora está dejando, que el argentino, vaya al abordaje, aguantando Candela, poniendo bien, su guardia, esperando que, el argentino, haga el gasto físico, sin embargo, pues ya también, vemos que está bastante, cansado, el sudamericano, bajando la guardia, en momentos, Canelo Álvarez, cuando mete una combinación, el upper co, buscando, lo de nuevo, cuenta, lo de la casa, tocada en el rostro, vaya la combinación, hacia arriba, y uno, dos, le pega, el guanque, le explota en el rostro, del argentino, en dos ocasiones, bajando, volado, de mano derecha, mano izquierda, el Canelo Álvarez, buscando, finiquitar la pelea, en este nuevo asalto, vaya momentos, importantes, la gente, impulsando al Canelo, la mano izquierda, explota en el rostro, la mano izquierda, revienta de nuevo, cuenta el cuero, blanco de esta noche, en el guante, del Canelo Álvarez, contra las cuerdas, el sudamericano, tiene que recurrir al abrazo, porque ya, Canelo Álvarez, preparaba, los misiles, para explotar, y la armadura, que porta esta noche, no ha hecho, no le han hecho nada, absolutamente, el sudamericano, el corrobés, en concha, saca por ahí, un volado, de mano derecha, sin embargo, Canelo Álvarez, retrocede, y alcanza a aguantar, todo el embate, que por finada, el sudamericano, momentos finales, de este noveno asalto, Nacho Luna, estamos a punto, de escuchar la campana, Zapopan es más, ciudad ejemplar, conoce Zapopan, y conoce, el corazón del mundo, décimo Raúl, es el que se aproxima, décimo Raúl, aquí estamos viendo, la repetición, como el argentino, busca golpear, la zona hepática, también le lanza, hacia la cabeza, al Canelo, que rápidamente, se mueve, lo contiene, y se lanza al abordaje, aquí vamos a ver, la repetición, que golpazo, le meten, zona hepática, y después, lo alcanza a conectar, atrasito, casi pegado al riñón, y se queja el argentino, si no se volteara, el argentino, no lo iban a golpear, así de esa forma, quieren eludir, saliendo, así que hay que hacer un lado, y ahí, aquí estamos viendo, como se está acercando, el entrenador, sobre Carlitos Cérez, para decirle, que como se siente, muy bien, muy bien, dice Cérez, va a salir ese décimo round, cuando estamos oyendo, aquí, al favor del tiempo, y ya está llamando, a que salga, todo el equipo, de apoyo, tanto de Saúl, Canelo Álvarez, Carlos Cérez, el argentino, es el lugar, es el lugar, para decir el ring, será necesario, que lo limpien, porque de pisarlo, alguno de ellos, va a patinar, y porque, pues esto fue providencial, no ocurrió, ahorita, estuvo muy cerca, de esa esquina, el argentino, Carlos Adán Cérez, es el malévolo, que el día de hoy, está amanejado, pero hasta este momento, se percatan, de la situación, porque el referee, no puede observar, él está observando, cuando los golpes, están dando, los rivales, ahí, a Carlos Cérez, le salió rápidamente, el poseedor bucal, hay que recordar, que en las peleas, de campeonato, si sale, el poseedor bucal, hay sanción, para aquel, que lo arroja, hay que recordar esto, este salier round, no hay nada, el referee, apenas dio cuenta, tardió, pero no hubo nada, de consecuencia, aquí está el Canelo, el jab de manos, izquierda, se alcanza a resbalar, en su esquina, este es, el castigo, para sus secos flojos, y holgazanes, que no secaron el agua, así es, que susto se llevó, de veras, Carlos Cérez, que peligroso, ese desplante, un desgarre, ahí, de la línea, hubiera sido, realmente, trágico, porque no limpiaron, bien, la esquina, y el patinón, en reverso, pues, pudo haber tomado, un golpe, ahí, mal parado, al argentino, y esto, ha sido, en proporciones, catastróficas, por lo pronto, resta, un minuto, con 25 segundos, para que finalice, este combate, y bueno, pues, el canero, ya va ahora, siendo el frente, con mayor determinación, buscando felicitar, esto, antes de que se concluya, el combate, metiéndole, con singular, le queda la mano, arriba y abajo, otra vez, la combinación, a dos manos, ahí, justo en el centro, del cuadrilátero, recibiendo, lo último, que le queda al argentino, los puños, que no es nada, y desde luego, agradándole, la afición, que le está, reconociendo el esfuerzo, ambos puñistas, el canero, aguantó los 10 rounds, este entrenamiento, que tuvo frente, a un peleador, con tantos, de veras, con tantas polendas, como Carlos Jerez, fue impresionante, hoy aprendió, también, otra clase, importantísima, una clase internacional, el canero, que aquí, ya vea de mano, izquierda, y remata, con la mano derecha, que la tenía martillada, se aguantó, se contuvo, de irse sobre Jerez, porque sabe, que nadie le gana, en los cartones, en la puntuación, licenciado Marco Piño, todo indica, que el canero, está arriba, claro que sí, si no ocurre, una tragedia, esa misma pelea, observarán, los oficiales, que están ahí, vigilando de cerca, cada uno, en un extremo, del cuadrilátero, lo que ha acontecido, arriba del ring, le están, restando, algunos segundos, en este combate, en cualquier momento, se encenderán, los corpos amarillos, y nosotros, nosotros, habremos concluido, la participación, de sus hospitalistas, Saúl El Canelo Álvarez, y Carlos Adán Jerez, quienes dieron, una exhibición, en la pelea pactada, a 10 episodios, adelante Nacho López, Zapopan, ciudad de Centrar, Zapopan, es más, Super Deportiva, 3.70, transmitiendo, para todos ustedes, la guerra de campeones, como dicen, los viejos, de la comarca, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, todo a favor del canero, eso decían, los viejos de la comarca, habrá que pensar, y que dicen, los señores jueces, que están sentados, a un lado de nosotros, ahí vemos la repetición, cuando por flojera, de sus, de sus secos, que no limpiaron el agua, que habían derribado, ellos mismos, este joven, estuvo a punto, de sufrir, un esguince, y aquí, este derechazo, que le propina el canero, de veras, José Rodolfo Castro, el canero aprendió, pero un trecho importante, en el profesionalismo, verdaderamente, ha demostrado, que ha crecido enormidades, este muchacho, en apenas un par de años, que tiene de profesional, de dos a dos y medio años, este muchacho, que va avanzando, con pasos agigantados, con rumbos internacionales, la prueba de hoy, el examen de hoy, lo ha aprobado, como dice, aquí el periodista, Mario Ortega, y Nardo, definitivamente, la decisión es unánime, a título personal, a favor del boxeador local, el argentino, eso sí, muy valiente, aguantó, toda la candela, de este boxeo corrosivo, del muchacho, de Juan Acatlán, boxeador entonces, que tiene esa gallardía, y esa capacidad, qué bonito, lo vimos en este cierre, de la pelea, este capítulo, nueve y décimo, con esa condición física, de primer nivel, además de todo, con avances técnicos, muy importantes, Marco Plini, y ya lo apuntábamos, ha estado trabajando, muy bien, en cuanto al sector, defensivo, se refiere, ya no se desborda, Sinton y Zona al ataque, descuidando la guardia, sino que, se muestra inteligente, trabajando al rival, haciendo las opciones, ahí que se le permiten, y desde luego, cada vez, cada vez, afianzándose más, en el gusto, de la afición tapatía, que dicho sea de paso, bueno, pues le brindó, un caluroso aplauso, al orgullo de Juan Acatlán, al menor de los Álvarez, que el día de hoy, tendrá que salir, con la mano avante, si es que una tragedia, no acontece aquí, sobre el cuadrilátero, pero pues así, observamos la pelea, y desde luego, pues, el boxeador argentino, Carlos Adán Jerez, el de Córdoba, Tucamán, pues irá a la casa, a contar cosas tristes, porque no hay nada bueno, que escribir para allá. Definitivamente, después de 10 asaltos, el Canelo Álvarez, sacó en todo momento, la mejor parte, importante comentar también, que el muchacho Álvarez, respetuoso, cuando hubo el, por ahí el traspié, que tuvo el argentino, esperó a que se levantara, a que se enderezara, a que estuviera de nueva cuenta, en posición de guardia, no aprovechó el descuido, el traspié, para tratar de sacar ventaja, me parece que, como bien lo comenta, mi compañero y amigo, Mario Ortega, Inardo, pues, ha aprendido mucho, esta noche, incluyendo, la caballerosidad, y el deportivismo. Sí, definitivamente, y lo más importante, también sabes que, esta pelea, se está viendo a nivel internacional, y la está viendo, Julio César Chávez Jr., el vencedor, que tendrá que escuchar, vamos a escuchar, la voz oficial, el veredicto, por decisión, unánime, el tapatío, Saúl Canelo Álvarez. No había de otra, José Rodolfo Castro, ganaron los viejos de la comarca, en 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, la puntuación, que dieron los jueces, a Saúl Canelo Álvarez. Mero formulismo, no había de otra, mero formulismo, el gritón, pues cumplió con un requisito, emitió el veredicto, que la mayoría del público, si no es que su totalidad, estaba seguro, que iba a ganar, el Canelo Álvarez, Marco Plini. La victoria, número 29, para Saúl Canelo Álvarez, en 30 salidas, como profesional, por un empate, sigue manteniendo, ese registro inmaculado, la marca indicta, para el de Juanacatlán, Jalisco, que tiene a bien, alzar la mirada, y desde luego, tener mejores cuestiones, en su palmarés, adelante compañeros, de aquel lado. Ya estamos aquí, ya en la esquina de Saúl, el Canelo Álvarez, Jalisco es uno, Canelo, y pues resultaste triunfador, de esta pelea, tus impresiones de la pelea, como viste al rival. Pues es un rival fuerte, pero, yo sé que con mi tobillo, bien, en 3, 4 grados, serían las cosas diferentes, mi tobillo no me dejó hacer mucho, pero gracias a Dios, salimos con la mano en alto. Si vimos por ahí, que te dolías un poco la pierna, de hecho fue uno de los motivos, el que no quisiste, pues arriesgarlo, del campeonato mundial, mejor manejarlo, como una pelea, pues ya que se me alivie, estaré defendiendo mi título, pero ahorita esto, no me quería dejar pelear el doctor, pero yo a base de ganas, pues quise pelear, y no defraudar a la gente, y aquí estoy. De condición, Canelo, ¿cómo te viste? Pues de condición me sentí bien, a pesar de que no corrí 15 días, por el tobillo, me sentí muy bien, y eso es lo mejor, mucha exigencia el rival, aguantador, por ahí vimos que te aguantó varios golpes, de hecho él salió, yo creo que pensando mucho, que lo ibas a castigar, en la parte hepática, salió con la guardia muy abajo, lo castigaste, pero es duro error, ¿no? Sí, pues es un rival muy fuerte, lo castigué bastante, pero es un rival fuerte, y hay que admitirlo, pero yo, como te digo, con mi tobillo bien, en 3, 4 rounds, serían diferentes las cosas. ¿Qué viene para el Canelo Álvarez, próximamente? Pues ahorita descansar un tiempo, de mi tobillo, y ya veremos después. Perfecto, Canelo, mucha suerte, que bueno, vamos de nuevo, otra vez, a corte, o que nos vamos? Bueno, seguimos aquí, ya Marco Plinio, por ahí se encuentra ya, en la zona de transmisión. Efectivamente, gracias Lalo Maldonado, nosotros hacemos una pausa, ya en cabina central, de Super Deportiva, 3.70, porque ya se viene el plato fuerte, de la velada, allá vemos a Oscar Choloro Larios, y usted lo está viviendo, la guerra en Zapopan, noche de box, noche de sábado, a través de Super Deportiva, 3.70. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!